muy buenas amigos para mí es un placer presentaros hoy acabo de comprar acabo de adquirir las nuevas ortofone concord versión mk2 2 2 de genial no lo sé vamos a hacer el unboxing hoy con vosotros para que veáis lo que viene en la caja y luego ya miraremos a ver de comentar también las características de esta cápsula yo vengo de las pink de las concord mk1 scratch las rosas las rosadas y bueno sigue siendo la misma cápsula en forma de banana pero esta vez me he comprado en vez de la scratch mk2 que si no me equivoco es de color blanca la nueva pues me he comprado las dj porque la verdad es que la configuración está bastante bien y calidad precio por lo que yo necesito me es más que suficiente una mezcla entre scratching para poder scratchar vale y luego también por bueno una mínima calidad sonora están mejoradas respecto a las scratch estas ortofone concord dj y bueno vamos al unboxing bueno aquí tendréis la cajita original se ve bien vale concord dj ortofone es la versión mk2 y la verdad es que es muy bonita la cajita es muy bonita yendo al grano las características aquí están empezando por el tipo de aguja y monta una aguja incluida esférica con la punta redonda para entendernos esto es el surco vale lo que veis un triángulo invertido pues cuando es esférica es redondeada la punta por lo cual no tiene pleno contacto dentro del surco si fuese elíptica el caso de la club del modelo superior de concord tendría contacto pleno con ese surco por eso también las agujas elípticas erosionan mucho más los surcos del vinilo lo que pasa que tenemos pleno contacto con él el peso máximo vale serían unos 4 gramos según fabricante 4 gramos 6 mv de salida esto sería la potencia y luego tenemos una frecuencia que comprenden del rango más bajo de 20 hercios hasta 20.000 hercios vale por nada vamos a ese unboxing pues vendría en esta cajita como podéis observar muy bonita la verdad ortofon con su manual de instrucciones vale las sacamos de la cajita y guau qué chulada está súper chula llama la atención porque parece que es mucho más robusta gruesa que su antecesora su versión mk1 vamos a sacarla de aquí con mucho cuidadito con cariño que no se nos haga daño y bueno la verdad es que son buenas sensaciones la primera vez que la tienes en la mano las conexiones traseras colores azul oscuro y naranja un pelín chillón no está mal el porta cápsulas es mucho más grande que las versiones anteriores si nos fijamos voy a coger la ortofon la concor mk1 vale esta sería la mk1 la de la izquierda vale lo vemos aquí de mk1 se resiste sería la mk1 y la mk2 que hemos adquirido y el porta cápsulas es diferente vale ya lo veis esta cápsula sencillito pequeñito la voy a poner boca arriba por protección y este es el porta cápsulas nuevo que lleva lo sacamos y así os fijáis es un porta cápsulas vale mucho más más grande más grande vale poniendo las agujas con las cápsulas de frente en este caso con mucho cuidadito porque esto ya sabéis que es súper delicado si os fijáis vamos a ponerlas al lado vale el cuerpo de la mk2 parece que es un pelín más ancho parece no parece un pelín más ancho sobre todo la muesca fijaros de la muesca de esta muesca es mucho más ancha que la anterior si os fijáis veis que la muesca es mucho más más pronunciada la aguja pues no lo sé la verdad no sé si lo podéis ver bueno sumamente curiosa me he comprado la verdad que esta cápsula porque tenía otra como esta en cada tengo tres platos y en cada uno pues tenía una pink y se me ha roto un canal entonces me sonaba solo un canal digo bueno voy a aprovechar y a coger y a probar las mk2 otra diferencia que tiene de la mk1 es que la varillita que lleva en portacápsulas en las antiguas en estas se solía romper con mucha facilidad bueno se rompía no con facilidad o no porque mira yo el mío no he tenido nunca problemas pero la mejora en esta nueva versión mk2 es que si os fijáis veis por dentro lo podéis sacar la manita la podéis sacar y reemplazarla por una nueva las venden y esto también pues no te deja colgar al portacápsulas eso sí muchos manitas pues han cogido han puesto una brida como sustituto o lo han pegado y han hecho mil inventos he visto mil historias otro detalle también curioso es que la serigrafía de no sé si os fijáis la serigrafía de ortofon aquí abajo ha desaparecido ya no no sale nada muy bonita bueno hasta aquí sería la review de estas ortofon DJ Concord DJ mejor dicho mk2 aquí tenemos las pinklas mk1 la verdad es que el rato que está probando estas Concord DJ mk2 la calidad de sonido ha sido cristalina brillante nítida pero si queréis saber más de eso y compararlo con la mk1 scratch que no es el mismo modelo pero así saber que decidir o si realmente merece la pena dejármelo en la caja de comentarios y os pediría el favor de que os suscribáis os suscribáis darle a la campanilla darle dedito arriba si os ha gustado like y a ver si llegamos a los mil suscriptores y bueno pues nada amigos gracias y estamos en contacto un saludo hasta luego un saludo